Ojo chicos, voy entrando al juego después del mantenimiento de la nueva actualización del día de hoy y Fortnite me recibe con esta nueva recompensa que realmente no es una skin como tal sino que es un estilo de una skin que yo ya tenía Fíjate, la verdad es que luce increíble Creo que yo no tengo lo que es un mochila o pico o algo así porque aproveché de un truco para que esta skin me saliera en 200 pavos Un truco que hoy en día creo que ya no existe pero si duró durante más de un año existiendo y ya se acabó Pero bueno, esta skin ahora ya recibió este nuevo estilo que la verdad se ve bastante genial Lo único que no me gusta es esto de acá Ojalá eso se lo pudieran cambiar pero los colores de acá verde y todo eso se ven increíbles Después, se supone que ya debió de haber estado todo activado lo relacionado con Fall Guys ¿Verdad? Se supone No tenemos nada nuevo en la tienda por lo visto Todo sigue igual que el día de ayer Solamente que ahora la Cybertruck ya aparece en la tienda y cuesta 2800 pavos O sea, prácticamente poco más de 22 dólares Para que todos aquellos que no la pudieron conseguir por, no sé, falta de tiempo o lo que sea Para que ahora sufran con provecho, ¿verdad Fortnite? Es lo que nos estás tratando de decir Pero mira, también agregaron nuevas cosas relacionadas con los coches Que se ven increíbles también, obviamente debemos admitirlo Y ya está Pero de ahí en fuera... Ah, mira también el Insidio Insidio, ¿what the fuck con este nombre? Es un coche bastante bonito Pero no es de mi agrado Y cuesta 1500 pavos Aparte de esto, no agregaron nada nuevo Más que el pirata... Sí, sí agregaron muchas cosas nuevas, ¿eh? En la tienda O sea, un lote de Lego, fíjate Hace mucho tiempo que no agregaban un lote de Lego Y nada más Y uff, si supieran lo nuevo que se ha filtrado Que llegará a la tienda en los próximos días Uff Una de esas ya lo pudieron haber visto en la miniatura Y está relacionada con Dragon Ball Pero hay otras nuevas skins de Marvel Que también están... Uff ¡Me vengo! Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo Han sido mis suscriptores más recientes Y les mando un fuerte saludito Y les agradezco muchísimo Si quieren aparecer en un siguiente video Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal Y también les mandaré un saludito Tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas Si planeas comprarte el pase de batalla De esta o de la próxima temporada Te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite Para así poder aparecer en un siguiente video Tal y como estos suscriptores lo están haciendo Así que muchas gracias por su apoyo Y los quiero 3 millones A ver, primero que nada Empecemos hablando en este video Por los eventos y cositas nuevas Que llegarán en esta nueva actualización Número 1 Aquí en la sección de misiones Hay una sección nueva de misiones Llamada ¿Dónde tropezamos? Fall Guys Nos piden completar distintos desafíos Que en total serán 4, 6, 7 O algo así, ¿no? Creo que sí 3, 6, 7 desafíos Estos desafíos son súper sencillos Súper fáciles Como por ejemplo Trepa Corre Rebota Usa un gesto Pero al parecer Son desafíos que podemos completar En Fornevator Royale Pero también sospecho Que nos piden estos desafíos Estando transformados en frijolitos Es decir En nuestras versiones de skins De Fall Guys Y si los completamos Al menos 6 de estos 7 Recibiremos esta recompensa de aquí Que es una mochilita muy épica Y que está muy bien Sin embargo Hay un pico también De esta colaboración Que por alguna señora razón Aparece en las recompensas Por lo tanto No se sabe si terminará Apareciendo en la tienda Más adelante O si se podrá conseguir De una manera en específico En la cual Fornevator Nos pida que descarguemos Fall Guys Ya sea en móvil O ya sea en computadora Y juguemos ahí Y completemos ¿Quién sabe? Es algo que todavía nadie sabe Cómo podremos conseguir ese pico Pero los desafíos de Fall Guys Ya están disponibles El tema es Que no sé Si ya también Estará disponible El tema del minimapa Porque para los que no sepan Aquí debería aparecer Un minimapa No sé si ya está En este lugar exactamente ¿Ok? Relacionado con Fall Guys Y podemos jugar Fall Guys En plena partida De Fortnite Battle Royale Sé que eso Hasta el momento Es poco creíble Pero es una realidad Que ya se ha podido filtrar Y que será activado Supongo que en el transcurso Del día de hoy Así que solamente Tenemos que esperar Pero por el momento Esto es algo nuevo Del día de hoy Que espero Ustedes Les haya servido Para que se informen De lo nuevo Que ha llegado En esta actualización A la bestia Acabo de entrar En una partida Y al parecer Al parecer La arena de Fall Guys Está acá Y no acá Como se había filtrado No sé si La arena de Fall Guys Irá apareciendo Dependiendo De la partida En la cual juegues En diferente ubicación Del mapa Pero puede ser O quién sabe A lo mejor Siempre va a terminar Apareciendo ahí En sí Ahora mismo No planeaba ir ahí Planeaba ir a otro lugar Para enseñarles Algo muy importante Pero yo creo Que lo de Fall Guys Lo amerita Vamos a ver Qué pasa Si caemos En esa ubicación Ya que me está Llamando muchísimo La atención Oh yeah My knee Pero bueno Vamos a ver Por el momento Todo normal Obviamente va a caer Mucha gente ahí La pregunta es ¿Puedo caer Desde allá directamente Para así tener ventaja O es necesario Que yo caiga Acá En esta parte Ahora ¿Me dejará caer ahí Adentro O no me dejará caer adentro? Es la pregunta Del día de hoy O habrá una barrera Invisible Que no me dejará caer Vamos a averiguarlo Chicos Ojo Ojo La gente se va metiendo Estatua de frijolito Hay demasiados frijolitos En el circuito Vuelve a intentarlo ¿Cómo que demasiados Puerco? ¿Cómo que demasiados Hijo? Güey Fui uno de los primeros Literalmente en caer Fui uno de los primeros En caer Y me dices Con que demasiados Pinche Bueno Pues vamos a tener que esperar O una de dos O una partida Nueva O a esperar Aquí aquí Ya haya más gente Aparte de mí Que quiera jugar ¿Verdad? Listo chicos Ya me dejó entrar Ahora sí Fue en la misma partida Y por lo visto Soy el único LOL ¿Cómo que soy el único Pinche puerco? ¿Eh? ¿Cómo? Ahorita seguramente Se irán metiendo los demás Pero pues bueno Vamos a vivir Esta experiencia Tan maravillosa De saber Que se siente Jugar A la bestia Fall Guys Dentro de Fortnite LOL Está epiquísimo Hombre Compaperro No Déjame saltar ahí Vale Vale Me salvé Por desgracia No voy a ser El primero En llegar Creo yo Pero Al menos No voy a ser El último Dice Ender Que es donde solamente Está ahí Son dos jugadores Compitiendo por la carrera Así que bueno Pues nada Ojo Eso si no sé Cómo pasarlo Y no creo Que pueda pasarlo No 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 Ojo Ojo Piojo Ya llegué a la meta Pero no he llegado A conseguir La corona Esto en teoría Se va desapareciendo Wow No A la bestia ¿Cómo que desde? Ah Pensé que iba A salir desde el principio Vale No estoy saliendo Desde el principio No estoy seguro Si voy a poder completar El mapa En este tiempo Hijo de la chingada Güey ¿Cómo que no? Yo quería esa pichicorona Tan cerca Y tan lejos Al mismo tiempo ¿Cómo hago Para salvarme De esa cosa? Ahí está ¿Qué me dieron? Me dieron una animación Que está alrededor de mí No sé Qué será exactamente Vamos a alejarnos De este lugar Vamos a irnos para acá LOL Vale Como no fui El primer jugador En completar O mejor dicho En alcanzar La línea del meta Pues me dieron Loot de calidad Rara Que sí Se agradece Pero pues recuerden Que en este tipo De carreras O minijuegos También se puede Conseguir Loot de calidad Legendaria Pero creo que para eso Tienes que ser El primero en lograrlo Buen trabajo Nos vemos en la próxima partida Chinga tu madre Bien pinche enojón El ender ¿No? Como que en la próxima partida Puerco Como que en la próxima partida Ah Ese era mi compañero Hace un rato ¿Verdad? El que estaba Diciéndome Oye no me mates Todo esto Pero al final Lo terminé matando Ni modo Pues bueno chicos Me acabo de dar cuenta Con que ahora La minigón Ha vuelto a Fortnite Y Acabo de conseguir La minigón De calidad épica Es un arma Que ya teníamos Muchísimas temporadas Sin ver dentro del juego Y que hoy por hoy Ya se encuentra disponible Supongo que se puede conseguir En el U tirado del suelo Tanto en abrir Globo de suministros Y también en cofre Supongo Y por ahí se dice ¿Verdad? Eso si todavía no se ha confirmado Que también va a llegar Esta minigón De calidad legendaria O mítica Pero aún no sabe Si eso será cierto Y si se podrá conseguir De la manera común y corriente O si tendremos que matar A Megalodon Para poderla conseguir Porque Yo me acuerdo Haber visto una versión Un poquito distinta De este arma En un trailer Que publicó Fortnite Hace ya Varias semanas atrás Así que bueno Esto ha sido todo Ya me despido del video Así no No ya Esto ha sido todo Sobre el tema De nuevas armas De Fortnite Ahora pasemos A visualizar El tema De filtraciones Que están por venir Para los próximos días Algunas de estas filtraciones Que te voy a mostrar Pues obviamente Tienen que ver Con skins de colaboraciones Así que pongan Muchísima atención Porque no se querrán Perder esta información Bien Ahora si pasemos A una filtración Que no está Al 100% confirmada Cuando va a salir Pero ya se tiene Una fecha prevista ¿A qué me refiero? Se sabe Que las nuevas skins De Dragon Ball Que te enseñe En la miniatura De este video Van a terminar Llegando entre el día 9 y 10 de agosto Estas fechas Obviamente Podrían terminar Cambiando Podría ser que Lleguen antes O puede ser posible Que lleguen después Eso ya lo decidirá Fortnite Pero por el momento Lo que sea filtrado Llegarán entre el día 9 al 10 de agosto Más o menos Ahora ¿Cuáles serán Las skins Que traerá Este nuevo paquete De Dragon Ball? Pues por el momento Por lo que se pudo filtrar Son dos Y que serían Los androides Tanto número 17 Como número 18 El problema Es que no se han podido Filtrar dentro del juego Estas skins ¿Por qué? Porque se encuentran Encriptadas Para que así Ningún filtrador Tenga acceso a ellas Y las pueda colocar En algún lobby De algún servidor privado Y así mostrarlas Pero por el momento Lo que se sabe Es que este paquete De skins Incluirá Tanto una mochila Para el androide Número 17 Como para el número 18 Que serían Estas El tema Es que no se sabe Si llegarán Con picos O a las delta No parece Haber alguna Especie de indicio De que esto Vaya a ocurrir De esta manera Es decir No pareciera ser Que vaya a haber Algún cosmético Extra Aparte de lo que Te estoy enseñando Pero al menos Ya tenemos confirmadas Nuevas skins De Dragon Ball Pero Ender Que no habías dicho Hace ya muchos meses Que llegaría Posiblemente Una skin de Trunks Si brother Y yo te dije Que según Esta supuesta filtración Terminaría llegando En el mes de septiembre Obviamente No sabemos Si esto será cierto Pero yo creo Que con la llegada De los androides Número 17 y 18 No creo que pronto Vayamos a tener Otra skin de Dragon Ball En el mes de septiembre Ojalá que sí Pero yo lo dudo mucho Normalmente Sacan una o dos Colaboraciones con Dragon Ball Por año Así que yo creo Que tendremos que esperar Por lo menos Otros cuatro meses más Para poder visualizar Otro paquete De skins de Dragon Ball Así que por el momento Nuevas skins de Dragon Ball 100% confirmadas Que esperemos No se demoren Más del día 10 de agosto En llegar a la tienda ¿Se los van a comprar? Ahora Yo estoy muy emocionado Con lo que te voy a enseñar A continuación Porque vengo hablándote De esta filtración Como desde hace como Dos o tres meses No estoy muy seguro Exactamente cuándo Pero sí Ya tengo tiempo Hablándote de esta filtración ¿Se acuerdan Que les había dicho Que hay un filtrador Que ha estado filtrando Información muy adelantada Para su época Y que a veces Esas filtraciones Que él comparte Son información Que ni siquiera Los grandes filtradores Como Ipex Tienen en su momento Pues bueno Ese filtrador Nace como tres o cuatro meses Compartió la filtración De que llegaría Una nueva skin De Magneto Del universo de Marvel Al igual de que llegaría Una skin De Cíclope Y finalmente Una skin De Coloso Que también Es otro personaje De los X-Men Entonces yo les vengo diciendo Desde hace ya semanas Que muy probablemente Con la llegada de Magneto Al pase de batalla De esta temporada Eso quería decir Que más adelante Quizás a finales De la temporada tres Tendríamos la llegada De la skin De Cíclope O de Coloso Y que a lo mejor Ya en la temporada cuatro Llegarían el resto De los personajes No sé quién de aquí Se enteró de ese dato Pero bueno Es algo que yo compartía Constantemente En algunos de mis videos El caso es que ahora Por fin en esta utilización Ya llegaron dichas skins Pero no solamente Esos dos personajes Que te acabo de mencionar Que llegarían Sino que también La skin de Júbilo Que hombre Estoy muy emocionado Con esto Porque me acuerdo Que hace más de un mes Epic Games colaboró Con Marvel En traer skins De estos personajes Pero para el videojuego De Rocket League Y yo les dije Que muy probablemente Que si terminaban Llegando esos personajes A Rocket League También iban a terminar Llegando en un futuro A Fortnite Al final No llegaron a Fortnite En aquella época Fue muy excepcionante Yo perdí las esperanzas De que llegarían pronto Pero hoy por hoy A punto de terminar La temporada 3 Ya se encuentran En los archivos de juego Gracias a esta nueva actualización Y aquí estás viendo Todos los cosméticos De estos personajes Del universo de Marvel Son cosméticos Que yo vengo pidiendo Uff De hace muchísimo tiempo Principalmente La skin de Cíclope Que a mi me encanta Su diseño Y como no brother También el diseño De Júbilo Y de Coloso Son sumamente bestiales Además de eso Me gustó mucho Los cosméticos Que le agregaron A estas skins Es decir Que no van a llegar Solas Sino que también Llegarán como Chilas Envoltorios Y creo que ya Creo que no tendrán A la delta Pero sin lugar a duda Por lo que se cansa Ver El pico de Cíclope Va a estar muy top Al igual que el pico De Júbilo Va a tener varias animaciones Y quien sabe Si el pico de Coloso Tendrá varias animaciones Dentro de la partida Pero los cosméticos De estos tres personajes Nuevos de Marvel Están sumamente geniales Para mi gusto No sé ustedes Que opinan Si les gustan o no Y si se la van a comprar o no El tema es que Estas skins Tienen el mismo problema Que con las skins De los androides De Dragon Ball Que te acabo de enseñar Es decir Que no se han podido filtrar Porque se encuentran Encriptadas Es decir Si se logró filtrar Las skins en esta imagen Pero no se pueden filtrar Dentro del juego aún Tendremos que esperar Todavía varios días más Para que los filtradores Puedan publicarlas En sus redes sociales Y yo compartirlas En un futuro video Pero Ender ¿Cuándo llegarán Estas skins Y más o menos ¿Cuánto costarán? Pues bueno Según varios filtradores Estas skins Deberían de llegar Entre el día 11 Y a más tardar 12 de agosto Y ocurre lo mismo Que con las skins De los androides Puede ser posible Que a la hora De la hora La fecha oficial Termine cambiando Pero yo la verdad No lo creo Y yo creo Que para los latinoamericanos Estas skins Van a terminar saliendo El día 11 Y para los españoles Sería el día 12 En la madrugada A la hora Que normalmente Se actualiza la tienda En ese continente Pero en sí En resumidas cuentas Nuevas skins De colaboraciones Van a llegar Antes de que comience La temporada 4 Y yo estoy sumamente Emocionado por ello Pero ojo No son todas las skins Que van a llegar En esta nueva actualización Por el momento Se han logrado filtrar Dos o tres más Que estarás viendo Ahora mismo En tu pantalla Y que Se sabe también Que van a terminar Llegando más skins Y cosméticos Más adelante Antes de que termine Esta temporada Pero el problema Es que esos skins Y cosméticos Se encuentran Actualmente Encriptados Y no se sabe Exactamente Cómo lucirán Ni cuánto costarán Ni mucho menos Si alguno de ellos Pertenece a alguna Colaboración O si terminan Llegando para la temporada 4 Pero si hay Como dos o tres Cosméticos Que terminarán Llegando más adelante Ahora Por otro lado Ya cambiando Del tema De las skins filtradas Pasemos al tema Del evento final De esta temporada Ya que sí chicos En esta temporada Sí tendremos Un evento final Y se ha filtrado Que en este evento final Algunas de las instalaciones O tuberías De Megalodon Terminarán explotando No se sabe exactamente Por qué Pero supongo Que será Gracias a algunos personajes Que causarán Estas explosiones Y también Se acaba de filtrar Que durante el evento Volverá a aparecer La caja de Pandora ¿Cómo carajos? Esa pinche caja Aparece y desaparece A cada rato Nadie lo sabe Pero la caja de Pandora Va a volver a aparecer Nuevamente en la isla Y yo creo que aparecerá Faltando unos cuantos días Para el evento O si no También dentro del evento Y seguramente Jugará un papel Muy importante Para traer El universo de Marvel Para la temporada 4 Ojalá que sí chicos Crucemos los dedos Pero en sí La caja de Pandora Va a volver 100% confirmado Ahora La pregunta es ¿Cuándo ocurrirá Realmente este evento? Pues pongan Muchísima atención Porque ya tenemos Día y hora Exactas Pues bueno chicos Ya me estoy dirigiendo A una cierta ubicación En el mapa Que si te fijas bien Aquí en el minimapa No se ve absolutamente nada Pero dentro de la partida Si miras a rumbo Hacia el sur de la isla Pues si verás Una especie de rayo De color amarillo O dorado Que se lanza Desde el suelo Hasta el aire Y fíjate Ahí lo tenemos 4 días Con 7 horas Y 32 minutos Si hacemos cálculos Eso quiere decir Que el evento Será el día 10 de agosto Parece Parece que será El día 10 de agosto A eso de la 1 A 2 de la tarde Hora de México Más o menos No estoy muy seguro De la hora Porque obviamente No puedo hacer cálculos Mientras juego Pero sí En resumidas cuentas En resumidas cuentas Ese era un impostor Ese no era el verdadero Rick Rick me hubiera dado Una paliza ¡Hala! ¡Hala bestia! Bueno Y yo tampoco No era verdadero Deadpool Deadpool hubiera dado Una paliza a esa tipa Pero sí chicos En resumidas cuentas El evento será Como por el día 10 o 11 de agosto Creo que sí va a ser El día 10 A eso de la 1 A 2 de la tarde Y sabemos Que ocurrirán Muchas cosas Ocurrirán Explosiones Y de ahí Ya en fuera Ya no se sabe Mucho más Obviamente se sabe Que aparecerá La caja de Pandora Y todo eso Pero de ahí En fuera Nada más No sabemos Qué tan grandioso Vaya a ser No sabemos Si va a ser Más grandioso Que de la anterior Temporada Yo creo que sí Porque obviamente Tiene algo que ver O supongo Que tendrá algo que ver Con el barco De Leviatán Y su posible Despliegue Sobre la isla Y bueno Creo que eso sería Todo sobre el evento Esperemos En el transcurso De las próximas horas Se logre filtrar Más información Al respecto En dado caso De que sí Se los haré saber En un futuro video Ah Y por último Se me olvidaba decirte Una cosa muy importante ¿Se acuerdan Que les mencioné Que llegaría Las nuevas skins De los androides Dragon Ball Y aparte Las nuevas skins De Marvel Y seguramente Muchos de aquí Estarán preguntando Cuánto costarán Todos esos cosméticos Pues bueno La respuesta es Que hasta el momento No se sabe Por qué Se encuentran encriptados Pero yo supongo Que a lo mejor Las skins de Marvel Nuevas Que incluyen a Cíclope Tendrán un precio Muy parecido El paquete completo A la colaboración Con Piratas del Caribe Ok Yo creo que Si va a terminar Costando unos Tres mil pavos Aproximadamente Pero si te quieres Comprar cada skin Por individual Pues yo creo que Si te están saliendo Mil quinientos pavos Como mínimo Cada una de las skins Como mínimo ¿Verdad? Puede ser posible Que a lo mejor Te salgan en mil ochocientos O quien sabe Así que También sobre el tema De las skins De los androides No se sabe cuánto Costarán Pero yo creo Que si van a incluir Nada más una mochila Y nada más Será una skin Pues probablemente Nada más cuesten Mil quinientos pavos Como mucho Ojalá cueste un poquito menos Pero yo la verdad No lo creo Así que Ya saben Váyanse preparando Con el dinero Porque aparte De estas skins De las colaboraciones Nuevas que van a llegar En los próximos días También tendremos Un nuevo pase de batalla Que no se querrán perder Ahora si tú me preguntas Ender ¿Qué conviene más? ¿El pase de batalla De la temporada 4 O las skins Que te acabo de enseñar? Obviamente el pase Porque las skins Que te acabo de enseñar Si van a regresar En algún dado futuro Obviamente las skins De Marvel Van a terminar regresando En la temporada 4 No sé si a mediados O a finales Y las skins de Dragon Ball Ustedes saben Que siempre regresan Constantemente Así que dicho una vez Todo esto Te he hablado En de Recarget Y te deseo Que esta información Que te enseñé Te haya servido Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta un siguiente videito Bye bye